Al inaugurar el ciclo escolar 2022-2023 en la comunidad lanogalera del municipio de Comala, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, presentó la estrategia Regresa a Clases con un Árbol. El Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima invita a la población a participar en el primer concurso de fotografía ambiental denominado La Riqueza Bicultural de Colima. La fecha límite para enviar las fotos es el 26 de septiembre. Este lunes 29 de agosto se reanudaron las terapias para pacientes oncológicos luego de la suspensión por fallas en el acelerador lineal. Diputados locales aprobaron otorgar incentivos fiscales a favor de los contribuyentes del municipio de Colima relativo al refrendo de licencias de establecimientos comerciales y de bebidas alcohólicas, pago predial, permisos de uso en vía pública, entre otros. También se aprobó cambiar la fecha de los informes de labores de la gobernadora Indira Vizcaíno. Con ello, la rendición de cuentas pasaría del 1 de octubre al mes de noviembre, con excepción del último año. De acuerdo a la normativa, faltaría que la mitad más uno de los ayuntamientos la apruebe. Además, durante sesión solemne, legisladores entregaron los premios a los adultos mayores en su edición 2022, a colimenses mayores de 100 años de edad, así como hombres y mujeres de más de 65 años de edad que se han destacado en las áreas de labor humanística o profesional, deporte y arte.